Muchas gracias, un agradecimiento muy especial a la Universidad del Rosario por esta invitación. Entonces, es una muy buena oportunidad pensar cómo precisamente la visión de la ciencia de Alexander von Humboldt ha inspirado también la visión de la ciencia del Instituto Nacional de Biodiversidad. Estamos hablando de la vida y obra de un científico que vivió hace 250 años y estamos también viendo la visión de la ciencia de un instituto que tiene la responsabilidad, precisamente, de liderar para el país todo el ejercicio de investigación científica sobre biodiversidad en el país de la biodiversidad. Y para arrancar, digamos, lo que significó la visión de la ciencia del varón de Humboldt, podemos retomar esta imagen donde vemos cómo hace 250 años, y aproximadamente a finales del siglo XVIII, durante el siglo XVII y XVIII, la visión de la ciencia estaba muy orientada, esas ciencias naturales, a describir y a catalogar la riqueza que estaba precisamente descubriéndose en ese momento. Y es justo Humboldt, con esa visión integradora, que articulando, integrando conocimientos desde la geografía, desde la climatología y desde la botánica, hace una innovación única para el conocimiento científico. Y es parte de lo que describe la grandeza del conocimiento y del legado de Humboldt a la ciencia. Y esa es precisamente la orientación estratégica del Instituto Nacional de Biodiversidad, Conexión Vital. Es como la ciencia, más allá de describir y catalogar las riquezas, es una ciencia que orienta y conecta a la sociedad. Es una ciencia que tiene incidencia política y social. Es una ciencia que fundamenta por qué dependemos fundamentalmente de la naturaleza como sociedad. Y esa es la visión del Instituto Humboldt, esa es la visión de ese legado de Humboldt desde la conexión vital. Y en la presentación, en este espacio de reflexión, quiero hablar sobre cuatro puntos que claramente conectan esa visión de la ciencia del varón de Humboldt con el Instituto Humboldt, que tienen que ver con la transdisciplinariedad, cómo conectar el conocimiento de diferentes disciplinas para responder preguntas complejas, la exploración de la naturaleza como esa fascinación por describir, digamos, los procesos naturales, las dinámicas naturales de la naturaleza, cómo conectar ese conocimiento y esa descripción de la naturaleza desde una integralidad a las dinámicas del territorio y finalmente con todo ese conocimiento, cómo incidir. Y eso es lo que nos conecta con el varón de Humboldt. Y arrancamos con Humboldt y la transdisciplinariedad. Y con esta imagen lo que quiero reflejar, que ya no la había Alberto mostrado, es que hay una historia del varón que precisamente pude leer en el libro de Andrea Wolf, cómo él ya octogenario tenía una preocupación permanente por problemas sociales y cómo él, de alguna manera, buscaba dar respuestas a esos problemas sociales vinculando muchas disciplinas en discusiones. Invitaba a su casa a cenar a miembros de la comunidad científica, para médicos, artistas, desde muchas disciplinas, para abordar problemas complejos de la sociedad y poder aportar en la solución de esos problemas complejos. Nosotros, desde el Instituto Humboldt, en la actualidad, abordamos también las respuestas del país desde una visión transdisciplinar. En este momento tenemos poco más de 120 investigadores, probablemente algo diferente a lo que era la ciencia del siglo XVIII, más mujeres que hombres, dentro del equipo de científicos del Instituto Humboldt. Tenemos una estructura de investigación que trata de vincular también las visiones de diferentes disciplinas, pero el reto más importante que tenemos en este momento de ciencia es conectar esas disciplinas, que era el reto que el varón de Humboldt tenía hace 200 años, invitando a su casa a cenar a todos estos miembros de la comunidad intelectual en su casa. ¿Cómo conectar? ¿Cómo poner a discutir y cómo innovar con el conocimiento científico transdisciplinar? Es la discusión actual, es la discusión en la cual estamos nosotros en este momento, no tener solamente biólogos, ecólogos, antropólogos, sociólogos, economistas, politólogos, sino cómo ponerlos a discutir y cómo responder preguntas relevantes para la sociedad a partir de esas discusiones. Hay un ejemplo, y quería retomar también por el valor que tuvo el río Magdalena dentro de la construcción del conocimiento del varón de Humboldt, y es una historia muy actual que tiene que ver con la navegabilidad en el río Magdalena. Estamos en este momento, es probablemente uno de los problemas de los conflictos ambientales más importantes en este momento en el país. Y el país está inmerso en una discusión sobre las consecuencias ecológicas y sociales de la navegabilidad en el río Magdalena. Como Instituto Humboldt, en asocio con el Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Transporte y el Ministro del Medio Ambiente, en seis meses nos ha tocado construir una mesa de trabajo con pescadores, con científicos, con empresarios y con gobierno, para poner una solución sobre las consecuencias ecológicas y sociales de la navegabilidad. Esa es la construcción transdisciplinar de la ciencia, y ese es el valor social de la ciencia. Ahora bien, cuando uno piensa en Humboldt, piensa en la exploración de la naturaleza. Hemos tenido ahora un recorrido por la historia de la exploración de la naturaleza con Mutis, con Humboldt, con Caldas, ¿quién? Tadeo. Y Tadeo, Jorge Tadeo Lozano, evidentemente, y muchos más, porque han sido muchos los que se han fascinado por la naturaleza, precisamente en este rincón del planeta, donde somos afortunados precisamente de esa naturaleza. Humboldt tenía una fascinación, no solamente por la exploración en sí mismo, sino por la medición con instrumentos, en su momento los instrumentos más modernos, y por la medición de muchas variables que pudieran responder e integrarse. En Colombia tuvimos uno de los programas probablemente más importantes de exploración de la naturaleza, que fue Colombia Vío, un programa apoyado por Colciencias, como parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos, un programa que permitió acceder a territorios que estaban inexplorados por el conflicto armado. Y también hemos tenido la posibilidad, como Instituto Humboldt, no solamente participar en lo que fue Colombia Vío, ahí tenemos algunos datos, más de 70 instituciones vinculadas, y 250 investigadores nacionales e internacionales vinculados dentro de esa gran expedición Colombia Vío. Hemos tenido también la posibilidad de trabajar a través de unas expediciones regionales, como parte de este programa nacional, que fue Santander Vío y Nariño Vío. En esas expediciones, al igual que Humboldt, salimos a explorar esa naturaleza a través de la medición de grupos biológicos que nos hablan sobre precisamente la condición de esos territorios, también incluimos variables sociales relacionadas con la gobernanza y relacionadas con los servicios ecosistémicos, pero utilizamos métodos que en este momento son métodos modernos de exploración de la naturaleza. Aquí algunos casos como el fototrampeo, la bioacústica y la genómica como una forma también de salir a documentar esa biodiversidad. Una imagen de fototrampeo, pero lo importante es que además con ese conocimiento se han ido construyendo redes en el país, redes de conocimiento y un ejercicio permanente de democratización del conocimiento, que es un poco esa discusión entre Humboldt y Mutis. Finalmente, lo importante es la democratización del conocimiento, que el conocimiento sea público, esté disponible y sea útil y pertinente. Esto es un dato, yo no sé cómo, ahí tenía el sonograma Andrés para poderlo escuchar, pero bueno, no me voy a detener eso, pero una de las formas interesantes de exploración también de la naturaleza que se han utilizado a través de estos proyectos bio y que siguen trabajándose en el país es la captura de los sonidos, no solamente de las especies, sino de las huellas acústicas de los paisajes. En este momento se está construyendo un mapa acústico de Colombia, cómo suenan nuestros ecosistemas y cómo conectar a la sociedad con esa información, cómo conectar para entender si un bosque, por ejemplo, degradado, un bosque transformado, suena o cambian las interacciones ecológicas que podemos percibir a través de los sonidos. Esos son los sonidos de la biodiversidad, uno de los elementos importantes de esa exploración de la naturaleza. Humboldt, a partir de esa exploración de la naturaleza, empezó a interpretar el territorio. Algo fundamental para él entender esa relación precisamente del hombre y la naturaleza, cómo empezaba a implicar transformaciones. Ahí también, como que no he estudiado a Humboldt, aquí tenemos a Alberto como nuestro gran experto de la vida científica de Humboldt en el nuevo reino de Granada, pero también recuerdo una de las historias que salen en el libro de Andrea Wolf, que es cuando Humboldt está en Venezuela, en el agua, en Valencia, y empieza a haber ya transformaciones que generan preocupación social sobre esas transformaciones en el territorio. Tiene frases incluso que relacionan esos cambios con pérdida de la funcionalidad o de la capacidad que tiene ese territorio para soportar variables críticas de bienestar de las comunidades que vivían alrededor de ese territorio. Y esa interpretación integral del territorio es muy actual y es parte fundamental de la agenda del Instituto Humboldt, que se llama Transiciones hacia la Sostenibilidad. Es cómo vamos a lograr que la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza en este país no se dé tan solo a través de una estrategia de áreas protegidas. Cómo vamos a lograr precisamente la conservación de la biodiversidad en aquellos territorios que permanentemente están en transformaciones asociados a infraestructura, a expansión de la frontera agrícola, intensificación de la agricultura a través de la agroindustria. Hay tantas variables de transformación del territorio que nos establecen un reto y es esa visión integral del territorio. Esa visión donde vamos a lograr, tenemos retos para interpretar esas transformaciones y dar soluciones al país, a esas transformaciones en muchos tipos de territorios y de países que tenemos en Colombia. Estamos hablando que Colombia tiene cerca de un 67% todavía de áreas silvestres con diferentes niveles de transformación que no son áreas protegidas. Están dentro de territorios colectivos también. Cómo vamos a dar soluciones de sostenibilidad en las transformaciones de esos territorios. Porque no podemos dar soluciones basadas en la exclusión social tampoco. Tenemos muchos tipos, paisajes anfibios. Colombia es un país y eso ha sido uno de los, también de los, frentes de trabajo. Nosotros la Colombia anfibia. Cuando uno mira al la orino, enoquía colombiana y se da cuenta que cerca del 60% del territorio está directamente relacionado con los pulsos de inundación, es una Colombia anfibia. Cuando vemos el Magdalena y las culturas anfibias del Magdalena, tenemos diferentes retos y frentes de trabajo precisamente para trabajar con esa visión integral del territorio como un legado también del varón de Humboldt. Y probablemente, cuando Humboldt, y esto también parte de una discusión y un buen almuerzo que tuve con Alberto contándome más sobre Humboldt, Humboldt termina, viene desde Venezuela con una perspectiva de describir y generar las crónicas sobre sus viajes muy basados en esa exploración de la naturaleza. Llega a Colombia al canal del dique y empieza a interactuar también, digamos, ya lo hemos visto su fascinación por la expedición de la expedición botánica y para sus crónicas. Pero cuando él regresa a Europa y basado en todo ese conocimiento de esa exploración de esas crónicas empieza un Humboldt mucho más enfocado hacia la incidencia. Un Humboldt que construye dos libros que son el ensayo político sobre la isla de Cuba y el ensayo político sobre, creo Alberto, que sobre México, que es el segundo ensayo político, donde empieza a reflexionar desde el conocimiento, ya no en la descripción de especies, ya no solamente en la descripción de una naturaleza y las sociedades que hacen parte de ese territorio, no solamente en las transformaciones que se están dando en el territorio, sino en la importancia de ese conocimiento para incidir en tomas de decisiones. Incluso se mete en temas tan complicados para la época como la esclavitud a través de estos ensayos de política. Y ese es fundamentalmente, digamos, el rol nuestro como Instituto Humboldt. No una ciencia dirigida a sacar publicaciones científicas solamente. No estamos medidos por cuántas publicaciones científicas estamos incluyendo dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo fundamental es cómo la ciencia que estamos construyendo, no solamente desde el Humboldt, sino desde la red de científicos e instituciones de ciencia que tiene el país, está precisamente impactando en decisiones estratégicas. Y yo quisiera aquí contarles el caso probablemente más, digamos, de más frente de incidencia y de discusión social y política como la delimitación de páramos. Veía en la presentación anterior que Mutis estuvo en Betas. Betas hace parte del complejo de páramos de Santurbán. Betas tiene poblaciones mineras de comunidades locales de más de 400 años viviendo de la explotación minera. También tiene grandes intereses de minería por grandes empresas. Y también tiene asociado una gran ciudad como Bucaramanga, de gente que depende fundamentalmente del agua del páramo. Imagínense la complejidad de poder resolver un conflicto basado en la protección de un ecosistema y los servicios donde hay una ancestralidad en el uso de esos recursos también dentro de ese territorio. Si lo conservamos solamente por el agua, estamos excluyendo más de 2.000 familias que históricamente han vivido de la minería y estamos excluyendo además muchas familias que han vivido de la agricultura. Pero si no damos un manejo a esa discusión, estamos también poniendo en riesgo el agua y la biodiversidad asociada entre ese ecosistema. ¿Cómo la ciencia entra a discutir? ¿Cómo la ciencia entra a informar en esa discusión social y política? Donde me atrevería a decir que el peor error también es hacer de la ciencia la verdad. La delimitación es un ejercicio de ciencia para informar una discusión social y política. Y eso está sucediendo no solamente en Santurbán, eso está sucediendo en este momento en Pisba, está sucediendo en Rabanal, está sucediendo en muchos complejos depáramos. Tenemos que entender el valor del conocimiento, de esa transdisciplinariedad en el conocimiento. No solamente tomar decisiones y describir el territorio desde sus variables físicas y biológicas, sino también desde la complejidad social y de las interacciones sociales y políticas que tiene el territorio. Y como este caso de incidencia política, hay muchos casos en el país. Si Humboldt viviera actualmente, estoy seguro que estaría entrando en todas estas discusiones, la Reserva Van der Hammen. Es una discusión polarizada, desinformada y cuál es el rol de la ciencia dentro de esa discusión, la navegabilidad hidroituango. Estamos llenos de historias para el desarrollo. Es Colombia el país del desarrollo que queremos, pero cómo vamos a trabajar en esas transformaciones con un contexto de sostenibilidad y cómo vamos a llevar a la ciencia a un contexto de incidencia política. Sacar la ciencia de las publicaciones solamente. Eso probablemente sería parte del legado que recibimos del balón de Humboldt en la actualidad desde el Instituto Nacional de Biodiversidad. Y un elemento que no, digamos, no reconozco con mucha fuerza, Alberto, desde la historia de Humboldt. Hay algunas imágenes cuando está Humboldt en los volcanes de turbaco, como interactuando con comunidades, pero claramente no hay, digamos, no veo dentro de lo que he explorado un Humboldt muy cercano al conocimiento local, pero sí veo un Humboldt muy cercano a la interacción con la política, con muchos actores que interpretaban de una forma distinta esa naturaleza que él exploraba. Para nosotros desde el Instituto Humboldt ha sido muy importante en la agenda de investigación poder participar o incluir de forma mucho más activa no solamente otras visiones de conocimiento, sino la participación de muchos otros actores no científicos en la generación de un conocimiento científico. Y eso lo vemos en los datos. Hoy en día el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, que es el sistema del país, que es el que se consulta para buscar responder preguntas de incidencia política. Ese es el sistema que buscan las empresas, los gobiernos, nacional, departamental y municipales, para conocer cuál es la biodiversidad del país. Hay más datos en este momento públicos en el Sistema de Información sobre Biodiversidad que provienen de ejercicios de ciencia participativa como el Global Big Day que el mismo ejercicio científico de las colecciones biológicas, lo cual no quiere decir que no sea valioso, es completamente necesario y valioso. Hay más de 27 millones de colecciones en este momento en el país que hacen, están documentadas en el Registro Nacional de Colecciones, pero tenemos menos de 2 millones de datos de colecciones públicos para la toma de decisiones y para la incidencia social. Tenemos trabajo por delante a nivel de colecciones y de la democratización de la información. Y también un elemento importante cuando uno, Alberto nos comentaba ahora que Humboldt pudo sostener más de 50 mil cartas de correspondencia. Yo creo que si Humboldt hubiera vivido en la actualidad hubiera tenido, hubiera sido muy activo a través de las redes sociales precisamente porque esa correspondencia era con todo tipo de personajes desde los más eruditos hasta los principiantes también de la ciencia. Y para nosotros es muy importante como Instituto Humboldt crear esas conexiones con la sociedad no científica para poder hablar de biodiversidad, hablar de su importancia y también entender su interpretación de esta biodiversidad. Humboldt hablaba que la visión más peligrosa del mundo es la visión de quienes no han visto el mundo. Una invitación a conocer nuestro país, una invitación a salir, a conocer la complejidad, esa, como dice el profesor Julio Carrizosa, nuestra Colombia compleja, con muchos territorios, muchas realidades y una invitación también para que la ciencia salga a democratizar también su conocimiento hacia la toma de decisiones. Tenemos una Colombia que en este momento tiene reportado un poco más de 62 mil especies a través del sistema de información sobre diversidad. esta Colombia de la cual nos sentimos orgullosos, pero que además tiene grandes retos aún de exploración. 250 años después, 200 años de la avenida de Humboldt y tenemos todavía grandes retos de exploración. Esto es un mapa donde vemos por departamentos la biodiversidad estimada en las barras rojas y la biodiversidad documentada y pública a través de las barras verdes. Realmente hay mucho trabajo por hacer en términos de exploración, de entender esa biodiversidad, cómo responde no solamente a la complejidad biogeográfica del país, a esa historia evolutiva que determina tanto los patrones de biodiversidad sino a las transformaciones actuales. Transformaciones que, esto es un mapa que estamos trabajando también en asocio con la Universidad Javeriana, con el profesor Andrés Eter, que es la huella espacial humana. Esas transformaciones acumuladas que ya hacen de Colombia la región andina y la región caribe unas nuevas colombias, lo que se llaman esos nuevos ecosistemas donde, y tenemos grandes retos hacia la orinoquía, donde tenemos que empezar a orientar transformaciones evidentes que se vienen para la orinoquía. Cómo vamos a planificar e incidir en esa transformación de la orinoquía. Y Humboldt finalmente nos deja un legado de conocimiento pero también de inspiración. Esta lámina, yo aquí como tengo a Alberto me pongo nervioso de no decir las cosas, de decir las cosas incorrectas, pero busqué esta lámina desde el paso de Humboldt por el paso del Quindío, el camino del Quindío. Cuando Humboldt precisamente en Cosmos describe los bosques sobre los bosques, inspiración para uno de los paisajes más hermosos y más singulares que tiene Colombia que son los palmares de cera del Tolima en Toche. Por ahí pasó Humboldt hace probablemente en el 1801 por ahí por ahí pero es un sitio que ha permanecido escondido y oculto para el mismo país. Un sitio que comenzamos a explorar, vamos a estar ahora con la Universidad Nacional, con la Universidad Javeriana de Cali en una mini expedición documentando las aves de ese territorio, un territorio que estamos transformando aceleradamente y tiene una singularidad, no hay un territorio como este en el país, ni en el planeta, no queda otro y no tenemos áreas protegidas en esa zona. Es el reto de conservarlo con la gente a través de propuestas de desarrollo local que les permitan a ellos poder vivir en su territorio y poder mantener esa naturaleza. Tenemos inspiraciones como de nuestros grandes pensadores, Turo fue uno de los grandes pensadores ambientales que aún incide dentro de la visión de la conservación de la naturaleza y con orgullo podemos decir que en el Instituto Humboldt mantenemos ese legado de inspiración y conocimiento del varón de Humboldt. Muchas gracias. Gracias.